La mala gestión de la Organización Mundial de la Salud y el encubrimiento del avance del coronavirus son los argumentos de Donald Trump para suspender la financiación de su país a la OMS. El presidente estadounidense le culpa por haberse opuesto a las restricciones a los viajeros desde China, que se aplicó Washington desde el comienzo de la epidemia. Según Trump, el organismo ha puesto la corrección política por delante de salvar vidas. La OMS ha fallado en su deber básico y tiene que rendir cuentas, insiste el presidente estadounidense. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado la decisión de Trump en un comunicado, donde afirma que no es el momento de reducir recursos. Estados Unidos es el país que más aporta a la Organización Mundial de la Salud, con 400 millones de dólares cada año, y ha decidido dejarlos en el aire justo en el peor día, hasta ahora, de la pandemia dentro de sus fronteras.